amigos suyos, Paola es también Twitch streamer, Paola es freestyler profesional Ahora nosotros descríbenos a Mictia, preséntanos Ah, Mictia, Mictia es una streamer, bien tryhard, hace extensibles ilimitados, se queda un mes y medio en extensibles normalmente, es lo mínimo Sobre espalda Sí, y ¿qué más? Ah, y es la voz de Google Maps, ¿no? ¿De dónde es? Ah, sí, supongo que es la de Google Maps Una demostración Ay, no, ya me dio penita ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero no? No, ya me dio pena A ver, gira a la derecha Hola, en 500 metros, gira a la derecha A la derecha ¿Qué? ¿Qué chucho estás contándome? Por favor, puedes colear todo el mapa así como que no Estaría go Necesito, necesito una phantom Spike plantada Me cago en mi fruta Enemigo en A Mierda Acabo de desactivar el sonido del valorant No, ya me cago en mi fruta